Estamos de regreso aquí en Cipsa Noticias más temprano y como cada semana doy la bienvenida a nuestra psicóloga María Herrera. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, seguramente a usted le va a gustar, es aceptarlo. Querida psicóloga, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todas. Pues sí, uno de los temas de la lista es hablar de la aceptación de uno mismo y aceptarse a uno mismo es una de las tareas que dejamos al último siempre, ni siquiera la pensamos, no está en nuestro pensamiento hacer algo, tener conciencia de cómo nos sentimos y qué hacemos para sentirnos bien. Podemos dedicarle incluso a tener toda la agenda llena, todo el día cosas que hacer, pero no parar ni un solo momento para dedicarnos ese tiempo y pensar si me acepto a mí misma o a mí mismo. ¿Y qué implica aceptarse a sí mismo? Primero, trabajar sobre ti para saber qué tanto te conoces. El autoconocimiento es parte de aceptarte a ti mismo porque empiezas a mirar cuáles son aquellas cosas, errores tuyos, cosas que has hecho que te generan culpa, que te generan autorrechazo, pero también es ver cuáles son aquellas que sí te satisfacen de ti. Otra cosa es el autorrespeto. Tenemos muy poco autorrespeto por nosotras mismas y por nosotros mismos porque nos estamos reclamando permanentemente, internamente. Podemos incluso cuando alguien te pregunta, y es una pregunta que lanzo al público, a la audiencia, es te aceptas a ti mismo, te aceptas, sabes lo que es esa aceptación, trabajas el autorrespeto en ti y en cómo te vas desarrollando en la vida. Otra de las cosas importantes es darte cuenta que puedes llegar a ser mucho más solidaria o solidario con otra gente, empática, aceptar más a otra persona que a ti misma. De tal manera que el trabajo de aceptarse a sí mismo atraviesa por mirar las luces y las sombras que uno tiene porque, ojo con ese discurso facilista que dice en las, cada vez hay más redes sociales y cada vez hay más personas que de manera inmediata dicen es que no te aceptas, no te quieres, ámate, perdónate, quiérete, pero ojo, para poder llegar a ese punto necesitamos trabajar en nosotras mismas. Tenemos que hacer un alto y mirar, hacer introspección de qué es lo que nos pasa, cómo nos pasa, cómo nos relacionamos con los demás. Hay una parte bien importante de la aceptación de sí mismo que, aunque no lo creamos, tiene que ver con cómo criticas a los demás. Si criticas a los demás, estoy segura que también te criticas a ti. Si descalificas todo el tiempo a los demás, si juzgas cómo son, hay algo en ti que te está descalificando a ti misma. Y fíjate, no nos damos cuenta, pero la pregunta también es ¿te has sentado a tener un poco de cuidado para ti? A sentarte y decir, este tiempo es mío y lo necesito invertir en cuidarme a mí misma y en mirar qué es lo que me pasa. Querida psicóloga, estamos hablando de la aceptación de sí mismo y estás diciendo que debemos de tomarnos un tiempo, tal vez todos los días, para poder analizar esto. Y la gente en casa y en el trabajo donde nos estén escuchando dirá, es que tengo tantas cosas que hacer que no tengo tiempo. Pero ¿cuánto nos puede llevar? No sé, 10, media hora que nos tomemos para algo que realmente nos haga sentir bien, para poder reflexionar, para poder pensar. Sí, con que te tomes unos minutos es un primer principio, es mírate compasivamente. Esos minutos de la mañana, de la noche, donde puedas decir, quiero estar a solas conmigo o pensar cómo me sentí este día, en dónde me sentí mal, son muy importantes para dar esos pequeños pasos, porque el autoamor y el aceptarse a sí mismo se forman con el tiempo. Es un proceso que no se da de un día para otro y no es así como que un flashazo ya te aceptaste. Cuando has cometido, es importante mirar las sombras, la luz y la sombra, que me gusta que hoy podemos hacer ese paralelo con el eclipse que es hoy el eclipse parcial de sol, que no lo tapa completamente, no se queda en total oscuridad, se queda la rayita, la orilla del sol y quiere decir que también para la aceptación de una misma es importante ver esa luz cuando a veces lo vemos todo negro, que somos unas personas que todo el tiempo nos criticamos. El mirar esa luz que está dentro de nosotros es muy importante, pero también mirar las sombras, porque luego no queremos aceptar que necesitamos escucharnos y que necesitamos ver cuáles son aquellas acciones que tenemos que son en contra nuestra y en contra de los demás. Nos comentas que nos criticamos, nos autocriticamos, no nos aceptamos, eso tiene mucho que ver con los estándares sociales a los que estamos acostumbrados y los que queremos alcanzar y por eso también no nos aceptamos. Exactamente, también lo hemos comentado en otras ocasiones, hay un bombardeo de lo externo que nos dice que no somos suficientes y bueno, ¿en qué consiste la aceptación de sí misma? En preguntarte si realmente todo eso que se te pide hacer, todas las cosas de tener, hacer, lucir, son realmente las que hacen de ti una persona valiosa. Te valoras por lo que eres, por lo que trabajas, por lo que te esfuerzas o te valoras por lo que, o te desvalorizas por lo que no eres. Tan fácil, un ejemplo muy sencillo, si te pones una prenda que te gusta realmente a ti como persona, pero a los demás no, te enfocas, es que a ellos no les gustó. Sí, no me voy a poner eso porque qué van a decir, mejor me he visto de otra manera. Y entonces ahí estás quitándote un poco de tu esencia. Sí, estás quitándote toda la esencia porque ni tú misma ni tú mismo sabes quién realmente eres porque siempre estás teniendo máscaras que te definen desde fuera, pero tú pregúntate cómo te defines tú, qué concepto tienes de ti, cómo te defines. Y bueno, y para eso en Maitre y la vida en armonía tenemos unos espacios que específicamente trabajan las técnicas de aceptación de sí, que es un proceso importante que podemos empezar de a poco a poquito, pero claro que si tú eres constante, así como eres constante en ir al mercado, en ir al súper, en que llega diciembre y comprar los regalos para todos, es importante regalarse tiempo de calidad, tiempo donde podamos hablar de cómo nos sentimos en la vida e identificar nuestras emociones, nuestros sentimientos y también nuestras maneras negativas de actuar. ¿Qué no te perdonas, por ejemplo? Bueno, hay actuaciones que uno cuando sabe que no hiciste bien algo, que lastimaste a alguien, te lo estás diciendo, no duermes incluso pensando que lastimaste a alguien con tu actitud. Pues empecemos a preguntarnos. ¿A trabajar en eso? En eso, porque además contigo vas a vivir hasta el día de tu muerte y quizá después. Y si se puede trabajar ahora, pues qué mejor. Mejor, así es. Querida psicología, te quería preguntar, es muy difícil poder llegar hasta el punto de aceptarte porque todos vivimos pensando todos los días en algo que no nos gusta o en algo que hicimos mal. Tal vez poder analizar en la noche, de mi día esto fue lo que no me gustó, mi actitud esta no fue la correcta, mañana voy a ser una mejor persona o cómo lo puedo componer. Es cacharse en esas actitudes primero donde te empiezas a autocastigar. No, es que si lo hubiera hecho de esta manera, es que si le hubiera dicho esto, es que si yo no me hubiera aportado así, me hubieran dado este trabajo, es que no sé lo suficientes para, a ver, haz un análisis. Si has estudiado, si te has esforzado y no pasaste el examen y empiezas a decir que tú eres el culpable de que no pasaste, hay muchos factores, pero cómo puedes parar y decir, empezar a mirarte compasivamente. ¿Qué quieres decir? Háblate bien, a ver, decirte, espérate. Si estudié, lo hice bien. Me he esforzado, quizá me hace falta un poco más, incluso preguntarte si eso donde estás empeñándote en hacer, es algo que a lo mejor no realmente quieres o te cuesta mucho trabajo. No todo mundo tiene la facilidad de hacer cosas de un determinado tema, por ejemplo, matemáticas o bellas artes, hay también talentos. Entonces, lo importante es empezarte a mirar de manera compasiva, checar tu juez interior que te está todo el tiempo machacando y pararlo y decir, a ver, alto, alto. No puede ser que todo lo que yo hago esté mal y que todo el tiempo me descalifique. Una vez pensar, bueno, a lo mejor sí, esto es mal, pero en mi día también hice esto y esto y esto y lo hice bien. Sí. Porque solo nos enfocamos en lo negativo, nunca le hacemos mucho caso a lo positivo. Sí, fíjate, el otro día la frase que decía Einstein, donde decía de 100 veces que me equivoqué o que hizo las cosas mal, algo así, a la hora de evaluar siempre piensas en todas las malas que hiciste y no en que lo lograste hacer con una. O sea, siempre estamos machacándonos algo. Ay, querida psicóloga, la verdad es que es un tema muy interesante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Para quien quiera más información, quiera un poquito de orientación, acercarse contigo, ¿cómo le pueden hacer? Bueno, las redes sociales son Maitri, la vida en armonía y su WhatsApp es 99 95 52 78 67. En las redes está en Instagram y en Facebook como Maitri, la vida en armonía. Gracias. Muchísimas gracias, nos vemos la siguiente semana ya, vamos a estar esperando de qué nos vamos a hablar. Así es. Muchísimas gracias. Gracias. Oiga, vamos a un corte comercial, es muy breve, regresando, hay más noticias, así que no le cambie.